primera seteada y sensada y ahora para no perder tiempo vamos a avanzar rápido y nos vamos ojo vamos a coger un programa ya que un pequeño programa que he preparado ojo que si yo voy a este lado a edición ojo miren edición editar nos vamos a programa y automáticamente aparece un programa que es el último que ha usado la máquina si quieres con esto lo limpias vamos a limpiarlo porque no nos interesa ese programa y si no si es que yo tengo mi si es que ojo si es que mi control es relativamente nuevo y tiene capacidad para almacenar pues entonces no hay ningún problema cojo el que ya tengo aquí en el directorio ojo mira hay un directorio que puedes coger lo que haya ahí si no es que graba aquí lo tienes que traer de afuera ojo si es antiguo entonces no hay usb entonces tiene que traerlo desde la computadora entonces si ese fuese el caso nos vamos aquí a programa y vamos a llamarlo desde aquí a abrir archivo le decimos no porque no queremos guardarlo y vamos a hizo torno esté aquí este es el archivo de este abrir archivo de proyecto pero nosotros no abrimos archivo de proyecto vamos a la segunda opción ojo siempre la segunda opción es archivo de código que puede ser punto cnc punto nc o punto txt o sea que esto se hace en el blog de notas sin ningún problema le damos ahí esta es la opción que necesitamos y miren aquí aquí si ya aparece lo que les estaba diciendo vamos a ver el primero el 101 que como les decía lo hemos preparado para parar y como está con ya con ya este ya hemos preparado nuestras herramientas automáticamente aquí sale no este esta parte de aquí este lo puede ver tal como lo está viendo ahora en este en este vídeo en tu pantalla de aquí si es que vas a esta opción menos a gráfica a la gráfica no si tú vas a la gráfica y luego le das diga aquí en gráfica en teoría te debería salir no pero qué pasa que como este es un simulador pues tampoco le podemos exigir que tenga todos los apartados ya que lo tenemos aquí entonces ya sería redundante verlo aquí que más pequeñito pero esto así como lo ves lo ves aquí con estas opciones que te da hoy vamos a entrar otra vez para que lo vea y aquí está en edición vas a custom no sea custom graphic y luego a gráfico pero claro aquí no aparece y aquí en gráfico ya puedes verlo así más pequeño más grande pero ahora por ahora vamos otra vez aquí a ver el programa como estamos en edición vamos a darle una repasadita al programa para que no nos vaya a ocurrir nada raro no la herramienta 3 la herramienta 2 de acabado y la herramienta 5 para el roscado si ya el paso 2 se acuerdan no el plano que vimos en el anterior este reseteamos y vuelvo al primero no entonces era una pieza simple no pero aquí hemos hecho lo siguiente como cuando tú tienes el material y tienes la posibilidad de cortar un material más largo más corto o algunos cortan de uno en uno nosotros vamos a cogemos cortado material preparado para dos ya para para dos este o sea para que salgan dos piezas entonces es una forma de trabajar cuidado no vayan a decir no que hay otra que así no es que cada uno ya luego elige su forma nosotros por ahora elegimos esta bien entonces teniendo ya nuestras herramientas sensadas y todo vamos a a esta opción ya que es este que lea que lea el programa de la memoria no que lea el programa que tenemos ahora mismo en pantalla entonces ahora para ver un poco más nuestra pantalla voy a darle aquí y no tanto tampoco pero hasta ahí ya creo que está bien vamos a ver acá en la manita que no nos interesa ver el lucido más bien nos interesa más ver este el recorrido de la herramienta entonces como ven el plano anterior era así la figura entonces va a ser un debaste ya aquí ya va a haber una variante de del g90 que recuerdan que el g90 si es que lo programa desde este punto va a bajar hasta aquí y hasta el último punto va a tener que recorrer todo esto para salir no entonces no nos conviene que haga tanto recorrido puedes programar tres pasadas por ejemplo 3 g90 entonces haría 123 y luego el g90 su punto inicial se posiciona en este de acá luego haces otra vez 1 2 3 y ya no tiene que salir hasta arriba sino hasta el segundo punto inicial que las da el tercer punto referencia vuelto le puede poner acá abajo de hacer una dos tres pasadas y de aquí si ya lo mandas a su casa aquí yo le he hecho en dos en dos pasadas para que vean pero que le pueden dar tres y si es más grande pueden dar cuatro dependiendo ya de de la necesidad porque ya le hemos dicho que lo importante es de en el desbaste es tratar de quitarlo la mayor cantidad de material en el menor tiempo posible bien entonces ya tenemos aquí en memoria y luego vamos a darle en este el ciclo estar y para como es la primera ojo vamos como es la primera y vamos a probar si hemos sensado bien y si hemos hecho todas las cosas bien vamos a darle en este botón en esta opción ojo yo le voy a dar aquí en esta opción y le voy a explicar que esta es la opción del bloque a bloque significa que la memoria el control va a ir leyendo de uno en uno no se va a saltear cuidado no se saltea te va leyendo de uno en uno entonces tú vas mirando a ver si está haciendo bien el trabajo como es la primera pieza no importa si tú vas a hacer 100 200 piezas o 20 30 piezas pues la primera siempre hay que ir con cuidado y si en la primera cuando ya eres tigre y la primera te sale bien pues ya sueltas el problema pero siempre hace esto primero no vayas a a soltar el programa ya como como que tú eres el bravo de los bravos y luego me estrella la máquina sin mencionar a nadie empezamos entonces miren va bajando a g21 g50 la limitación ya llama la herramienta ya programó este nuestra nuestra velocidad de corte y nuestro sentido de giro el g99 para el avance y ya viene al z1 ya se puso en z1 ya está ya lo vieron y ahora al 64 para empezar al al desbaste ese es nuestro punto de referencia ojo que acá está encendido no piense que aquí está bien pero lo agrandamos para para tener un poco de campo de visión y continuamos entonces sigue leyendo bloque a bloque la lectura es bloque a bloque va a refrentar con el g94 si es que tuviera un exceso ahí claro que normalmente lo tiene ojo aquí como el simulador pues no entonces la primera pasada segunda pasada la tercera pasada está haciendo este buena profundidad de pasada buenos cortes para que luego tu jefe no no diga que no que a mi máquina no la están haciendo producir como debe ser buenos cortes para eso la herramienta de es confiable y hemos programado bien y terminó el este este el g90 y ahora va a ser el chaflán no el chaflán lo programas aparte un detalle no porque a veces te dicen no pero por qué le haces el chaflán así con que se puede hacer con la de acabado sí pero la de acabado justamente de acabado si tú le das estos chaflanes para el acabado hay dos problemas el primero que se gasta rápido el filo del acabado y no nos interesa y lo segundo es que cuando tu máquina no es tan tan nueva al hacer este este cambio de diámetros este a veces no te deja tú dices a veces mira que es la primera si la primera pieza me salió clavado no con lo cual el micrómetro me quedó bien pero va haciendo dos o tres piezas y luego a veces falla y así si justamente a veces es por este por este tipo de programación y si prueben prueben nunca está de más prueben ustedes a ver de repente de repente en su máquina no hay este problema pero si encontraran ese problema entonces prueben este haciendo los chaflán es aparte bien va a llamar a la herramienta 3 ojo está llamando a la herramienta 3 se viene a la posición 73 porque la longitud total es 70 no pero 60 y este viene a 63 ahora vamos a ver lo que va a ser va a ser una pequeña muesca para el desahogo de nuestra rosca así es hace el otro lado de una vez y afuera ya solamente hizo una muesca para el desahogo de la rosca ahora si viene la rosca a perdón viene la de acabado aquí manteniendo lo que habíamos dicho teníamos que haberlo hecho con con la este con la misma de desbaste pero ya estaba contra el tiempo a veces en el trabajo no nos da mucho tiempo compañeros para hacerlo bonito como como se debe como debería ser aquí entonces ya está con las rp m de acabado tiene el avance de acabado y va a ser la primera primera pasada de acabado ahí hace el radio que le bajamos el avance luego vuelve a su avance normal y termina dándole el diámetro deseado ahora si se va y viene la herramienta 5 se posiciona en zeta menos 25 porque este sería zeta 0 y aquí hay 30 pero no le ponemos en zeta 25 o sea 5 milímetros fuera para que haga leemos un poquito y nos dice que el paso es 2 milímetros entonces 5 milímetros está bien y la la profundidad del hilo es 1.7 milímetros no entonces el diámetro menor claro si a 60 este le resta dos veces esta cantidad esta profundidad pues te da 57.4 estamos bien y el zeta menos 62 no como hemos programado con la punta y decíamos que aquí está el 60 pues 62 milímetros más afuera entonces estamos bien empezamos a ver qué más podemos leer no hay que base de dos pasadas en el acabado que la pasada no va a ser menor de que no sea este menor de una décima ya y vamos a empezar a ver ya se posicionó y empieza el roscado el roscado si como es automático ya no es que va a ser bloque a bloque ahí si ya va como va eh y el roscado ya va como va ya el roscado a ya ya listo ahora sí como ya le hemos probado que está bien soltamos y que se vaya a su casa a ver normalmente que podrías hacer si estás en el taller pues tranquilamente puedes medir que este es el diámetro que te va a interesar y este claro este sí tienes que tener un probador sí o sí con un probador pues probarías qué tal le va a la rosca aquí en este caso de repente este es preciso y necesita darle un este medirle como corresponde aquí también podemos auxiliarnos y a ver qué tal no nos va en las medidas no a ver vamos a pedirle qué así un poquito más para poder ver mejor a ver vamos a ver el punto más grande de acá que es el que más o menos nos tiene que interesar dice ahí de 29 99 no con lo cual estamos este estamos bien porque el diámetro era 30 entonces no estamos acuérdense aquí que este punto en blanco este punto que se ha puesto en blanco es esta está con estas medidas y entonces estamos bien el otro no nos interesa acá porque es rosca por lo menos ahora estamos verificando que estamos bien con el diámetro estamos bastante bien con el diámetro entonces a ver vamos a decirle que va a ver que aparezca las dimensiones y este bien estamos bien muy bien compañeros entonces estamos verificando de que si va bien nuestro nuestro sensado ahora vamos a continuar aquí dos opciones a la hora de girar la pieza normalmente claro vas a pisar tu pedal se abre la mordaza gira la pieza y ya está si aquí en la mordaza si esta es la mordaza blanda y le haces un buen chaflán siempre esto debe tener un buen chaflán para que no te estorbe con esto y entonces te sería tu cara de referencia y que sería lo ideal ojo sería lo ideal porque al usar esta cara como referencia con el corte fuerte que le estamos dando pues no no tenía opción a correrse no no va a tener opción a correrse en este caso como es un simulador pues no vamos a ver lo coge un poquito más allá un poquito más acá no tampoco le hace porque es un simulador nomás a ver entonces cuando estén probando el simulador le ponen aquí en la segunda opción que dice girar la pieza de trabajo y lo gira como ya les digo lo va a girar de manera automática no en este caso me la respeta el radio no porque sabe que no puede cogerlo de ahí pero nosotros en el taller sabemos que si lo podemos coger porque la mordaza blanda siempre se le hace un buen chaflán y entonces no tienes problemas para para coger y que vaya pegado aquí al tope de tal forma que cuando venga tu herramienta a hacer corte fuerte no lo empuje bien entonces para esto para este caso este ya tú tienes que saber como como les decía antes tienes que saber bien bien tus programas tu numeración de programas siempre siempre tengan a bien este tener tu cuaderno donde tienes tus apuntes donde todo lo que creas que se te puede olvidar o creas necesario como en el caso de estas herramientas saber en qué puesto está cada herramienta todo tiene que ir apuntado al inicio luego ya cuando estás todos los días trabajando pues te olvidas de eso y ya trabajas este este confiado en tu memoria no pero en tu inicio no en tu inicio siempre por precaución siempre tengo un cuaderno donde lleves todos tus apuntes donde hagas tus reglajes tengas todos tus medidas ya eso eso es básico 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 todo operario debe tener eso entonces vamos a llamar al al a nuestro programa el que este programa era de la primera cara el segundo es igual solamente que ahora le tenemos que agregar el tronzado y ya el refrentado de las cinco de las cinco décimas para dejar limpio y dejar acabado esta pieza luego ya tú cogerías esta pieza y la pondrías en la misma posición y harías solamente el refrentado de las cinco de las cinco décimas ahora no lo voy a hacer eso porque claro no puedo girar ya una vez que se cae se pierde este material a ver vamos a hacerlo entonces estamos para llamar a la herramienta aquí vamos estamos aquí en edición ojo estábamos aquí vamos aquí a edición y no nos vamos al directorio porque en el directorio no lo vamos a encontrar nuestra memoria es pobre y limpiamos y llamamos se acuerdan que esa era la 101 no entonces acuérdense de elegir la segunda opción y buscar en el directorio donde usted lo tenga yo en este caso ya lo tengo ya conozco mi carpetita donde tengo mis programas y voy al 102 que es el sería el lado b no pero no le pongo aquí lado a lado b porque no en mi cuaderno si lo tengo apuntado y al lado a lado b pero aquí no para que reconozca fácilmente el programa y ya está como este es el mismo programa es el mismo programa solamente queremos copiar delantero vamos a a soltarlo a ver a ver si somos valientes y lo soltamos si no nos estrellamos si va a ser lo mismo miren hasta aquí va a llegar la la otra la herramienta va va a tronzar aquí nos va a dejar los cinco décimos para el acabado a ver bueno ahí está atacando la herramienta número 2 aquí vamos a soltarlo a ver y luego vamos a ir aquí a agrandar un poquito aquí se ve bien para darle paso a paso a las otras dos operaciones que que no las hemos visto y quiero que la vean con más detenimiento porque esta ya es repetida ahora viene la la herramienta este la herramienta 3 la de tronzado y va a ser justamente con un g75 va a ser el tronzado tipo picoteo ya ahí está va a estar picoteando picoteando hasta terminar de tronzar la el material y luego viene lo que les decía está dejando ahí está dejando cinco décimas de más en el tronzado en el tronzado para que luego venga la de acabado ahí cayó la cayó el material vamos a seguir con este paso a paso para que se y ahora miren va a venir aquí la herramienta número 1 y va refrentado para que dé el acabado final a esta a este trabajo ahí está las cinco décimas que va a comer ahora refrenta y se va porque ya hice el acabado bien ahí este ya terminó ahora si la pieza queda completamente terminada no en la longitud total tronzamos dejando cinco décimas y aprovechando que ya está centradito refrentamos esta cara y ya queda terminada esta pieza ya nos necesitaría a la que ha caído ponerla aquí o sea haces a todas haces esto no y luego al final solamente haces un programa pequeñito solamente para refrentar estas cinco décimas a todas las que no ha refrentado las pegas y le haces ese refrentado nada más saca pegas refrentas y así va y así es este la manera de de producir y aprovechar el tiempo de mejor manera bien compañeros entonces ya terminada este la pieza nos quedaría solamente ver alguna cuestión un poco pequeña no más ya de este de este control no hemos visto la mayoría de botones lo bueno lo más importante los que más emplea no después hay otros que no no tiene mayor este mayor interés aquí no nos quedaba estos dos uno que es este ambos son este una especie de potenciómetros así no y que normalmente están al 100% pero como ya hablábamos anteriormente a veces los materiales alguna alguna parte del material viene algo más duro entonces este si notas que que está está sufriendo un poco la máquina entonces este puede bajar el porcentaje en este caso viene es el porcentaje de de este de la velocidad de corte no o de las RPM entonces baja un poco en ese aspecto de el porcentaje eh y en este caso eh baja el porcentaje en el sentido del avance no en ambos casos si programas rosca si tienes la rosca programada obviamente los dos quedan en 100 y eso si no lo puedes mover pero para para un cilindrado normal si puedes este manipular un poco siempre este con con lo que les acabo de decir ah en el caso de que no tenga algo en el torno no para efecto de variar tu programación o sea si tú has programado que tu avance es muy grande y vas a estar regulando con esto no eh para ese caso si ves que tu avance es mucho o tu avance es muy poco y está demorando mucho el trabajo entonces aumentale en el programa ¿no? corrija ese programa se edita de manera muy muy simple ¿no? por ejemplo miren este programa ¿no? digamos que no quiero un S220 entonces voy aquí a edición perdón aquí a editar eh bajo con la flechita observen va bajando y voy al S220 y digo no es muy es muy poco quiero más más velocidad de corte entonces lo edito ¿y cómo lo edito? de la siguiente manera escribimos S240 por ejemplo quiero darle 240 y ahora que lo tengo ahí le pongo alterar ya antes hemos visto que podemos insertar podemos borrar todo o sea borras todo lo que has escrito en el bloque pero si quieres borrar letra por letra ya lo haces con esto de cancelar ¿no? y el input es para introducir también puedes introducirlo desde aquí o puedes introducirlo desde desde esta botonera que también te da opciones de introducir entonces en este caso yo no quiero ni eliminar nada solo quiero alterarlo ¿no? quiero cambiar este 220 por 240 entonces como es completo tienes que darle la instrucción completa no puedes cambiar solo al número la instrucción completa entonces pones alterar y ya cambió entonces reseteas y vuelve a hacer y ya está entonces cualquier cambio que quieras hacer lo puedes hacer desde aquí ¿no? desde el control un detallito más digamos que quieres acceder a la letra R ¿no? o a la Q o a la P a cualquiera de estas letras que están en pequeño ¿ya? a cualquiera de las que están en pequeño lo único que tienes que hacer es usar el shift ¿no? por ejemplo vamos a ver vamos a suponer que quiero agregar algo aquí por supongo por poner un ejemplo nada más y quiero utilizar la letra K entonces pongo shift y luego le doy en la T y resí me aparece la K si no le doy en shift mira le voy a volver a dar el mismo botón y me sale T por defecto aparece la letra grande entonces pues si yo quiero utilizar la letra pequeña por ejemplo la W como está aquí y no quiero que me salga una Z porque si le doy me sale una Z entonces yo digo no con el shift accedo a la pequeña y ya tengo la W entonces ahora cancelamos con el K va a ir borrando uno por uno o si no si le das de LED te borraría todo ¿no? entonces cancelamos cancelamos y ya está y reseteamos y no hemos hecho nada bueno compañeros del metal nos quedaría ya la última parte para terminar esta serie de tutoriales de torno CNC ISO con la compensación hay dos tipos de compensación uno que es compensación geométrica de la herramienta y otra y otra la compensación por desgaste en este caso la compensación este geométrica de la herramienta se da porque por ejemplo recuerdan que la herramienta la herramienta uno para desgaste tiene tiene 0,8 de radio ¿no? entonces eso también lo puede compensar la máquina sobre todo cuando vas a hacer algunos radios que son de alta precisión y algunos conos ¿no? a ver por ejemplo si es que quieres utilizar ese método de corrección recordemos que para corrección geométrica trabajamos con el G41 y el G42 el G41 en el caso que son a izquierdas compensación a izquierdas el G42 a compensación a derechas y para cancelar ellos con un G40 con un G40 cancelan o sea ya no usa este este radio ¿no? es decir estamos ahorita en en offset ¿no? en geometría digamos que decíamos que la herramienta 1 llevaba 0,8 ¿cómo le colocamos aquí? si es que quieres trabajar programando el G41 el G42 que este es lo último que nos quedaba ¿no? por ejemplo sabemos que el radio es 0,8 entonces pone 0,8 input y automáticamente este ingresa el radio significa que cuando tú esto solamente automáticamente no se activa solamente se activa siempre y cuando coloques el G41 o sea vas a hacer un cilindrado y pones el G41 si es para izquierda y entonces este usa este compensador si no no en nuestro caso como no estamos utilizando este G41 y G42 entonces volvemos a quitarle ¿no? 0. 0. y vuelve a 0 a su estado original la segunda compensación decíamos que por desgaste es así que la utilizas mucho tanto para el acabado como el de desbaste ya entonces en este caso del acabado ya sea para roscas ya sea para desbaste para acabado para cualquier operación te sirve ¿no? en este caso lo vamos a emplear en la otra ventana mire estamos en offset G y vamos a ver en esta compensación ya en el wear por ejemplo aquí no vamos a poner el radio sino en este caso lo normal digo lo normal no siempre lo normal es que compensemos en X a veces compensaremos en Z pero en este caso vamos a compensar en X y vamos a compensar el acabado que es el que nos va a dar ¿se acuerdan que diámetro iba aquí? ¿no? el diámetro que llevaba aquí diámetro 40 vamos a hacer esa pasada y luego compensamos y miraremos a cuanto vamos a poner para exagerar para que se vea que si compensa porque normalmente el acabado compensa 2 centésimas 3 centésimas ¿no? y en la rosca si también compensas 5 centésimas más o menos ¿no? depende en este caso para el acabado vamos a compensar y le vamos a poner menos un milímetro uno punto y le ponemos input entonces quiere decir que en vez de dejar 40 nos debe estar dejando 38 ¿no? porque estamos compensando un milímetro al radio a ver vamos a ver entonces ojo que siempre intentemos trabajar desde edición cualquier cosa que quieras edición vamos a ir a programa entonces y vamos a lanzar el programa tal como era inicialmente vamos a compensar la rosca también para exagerarla a ver la rosca y ya con eso terminamos la rosca se acuerdan era el 5 le vamos a poner 1 cosa que la rosca que quedaba con el filete truncado va a quedar en punta y todavía con una exageración de desgaste igual le vamos a poner menos 1.0 estamos poniendo más cancela 1 punto nomás 1 punto nomás y le ponemos input o sea le ingresamos directamente a la 5 y a la 2 ahora si vamos a trabajar para que se vea mejor y luego lo medimos y ahí terminamos empieza a devastar el desbaste no lo va a notar vamos a ver más bien que en el acabado va a comer bastante en el acabado pero esa es una exageración que estamos haciendo solo para para mirarlo aquí no se preocupen que esta alarma el control a veces lo lee así es decir por esta no un control original sino es este este simulador que a veces lee un poco mal miren ve que no toca no toca porque el de acabado ya no le ha dejado en 60 sino que le ha dejado en 58 por eso que no no tocaba al inicio vamos a ver y ahora vamos a medirlo a ver ya 60 vamos a ir al de acá a ver a cuánto de los medios aquí sale este 28 9 o sea 29 milímetros entonces compensa miren de danse cuenta está compensando al diámetro no al radio entonces hay que tener en cuenta eso nosotros le hemos puesto menos un milímetro entonces compensa al diámetro o sea que al radio está comiendo 5 5 décimas este este es para 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 comparar este compañero entonces esto debería haber que este esto debería haber quedado en 30 pero como hemos compensado por desgaste claro es una exageración pero si desgastan podrías poner 0,1 décima o 0,2 centésima depende de la medida que tú estás dando entonces para no variar tu tu programa porque no te conviene estar variando programas porque luego cambias la pastilla y entonces aquí compensa cuando cambias tu pastilla también te sirve esto tú por ejemplo cambias tu pastilla y le pones un milímetro arriba en vez de poner ojo en vez de poner menos pones directamente un milímetro entonces como has cambiado tu pastilla y no sabes en qué medida va a quedar tu pastilla tú sueltas tu programa y el de acabado la pieza de acabado va a dar un milímetro de más en el diámetro entonces tú lo mides lo verificas y luego como tienes un milímetro para rectificar la medida entonces compruebas con tu micrómetro y miras cuánto es el error y eso se lo compensas aquí el error entonces con eso ya vuelves a poner a cero tu pastilla y luego sigues compensando si se desgastó un poquito más entonces la herramienta entonces tú vas compensando aquí este es el sistema que se usa para compensar lo más rápido y lo más lo más práctico para estos casos bueno compañeros de metá para no ser más largo el video si si tienen este como siempre les digo si tienen alguna duda alguna sugerencia algún aporte o alguna crítica o si quieren que ampliemos algún tema más porque este es el último el último video de nuestro curso de torno CNC luego ya con un poco más de tiempo poco a poco iremos preparando el material para hacer este el curso de fresadora CNC ISO y luego ya este el tercer curso sería sobre manejar ya el Mastercam así es que les invito a pasar y visitar el canal Taller del CNC y será hasta la próxima oportunidad